¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se lo estén pasando bastante chido en este dominguito, dominguito familiar, dominguito pa' echar las cabamas, dominguito pa' echar las chelas. Hoy vamos a tener una reta bastante buena, muy 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 chida porque es de los dos grandes, dos señorones, dos pro players que se han huido a este torneo y ya pasaron a la siguiente ronda. Y tenemos a Nova Vlad, así es el Vlad Tepes contra el Splinter Cove, que ya se la saben, la vez pasada que los vimos contra sus rivales hicieron un desmadre con puro como, vamos a ver si alcanzan las caras. Aquí también, López Dael, ¿cómo estás? Dice, listo pa' ver que sean menos chingadasos, ¿cómo estás amigo Robotequino? ¿Cómo estás? Dice Francisco, llegué, saluda perra, ¿cómo estás amigo Francisco? Miranda Siam, ¿cómo le hago para entrar un torneo? Baje el emulador que se llama Bye Kate Señor, Angélica López, ¿cómo estás Angélica? Bye bye bye. Y vemos, 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 esto acabando tan rápido y parece que el señor Vlad Tepes acaba de suceder la derrota de uno de estos personajes. Mira el Yamasaki, el Yamasaki, es otra vez alcanzan a arrastrar que es a Brocoff con ese puñito. La de Tien, manchen, eh, están empezando bastante fuerte atacando esta sin tregua. El Splinter Cove con su Miley está demostrando que tiene un muy muy buen manejo de este personaje. Y excelente, la aprovecha el counter, no le da, ay, ay, ay. Ahí lo tiene en la esquina, si le alcanza a escapar, no me le queda tantito, vida, esa patada, no más no le pega. Ese golpe no más no cuaja del Yamasaki. Buenísimo, estirándose bastante bien, vemos que se lleva a su primer personaje también. El señor Tepes, pero bastante lastimado, muy lastimado. Y se pregúen, ahora me da un saludo para mí, mi hermano, claro que sí, saludo a Serby. Ay, 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 el alfomazo, qué bonito. Le va a hacer los cinturonazos, claro que sí, va a darle más bien la vida. No manche, ni cuánto daño le alcanzó, solo le bajó más de la mitad de este Yamasaki, está fuertísimo. A esta parece que se la va a llevar, Dios mío, eh. Esa Serby solamente llegó a cargar barras prácticamente, no le hizo casi nada de daño, adiós. Saludos al amigo Brian y a su carda, saludos al Brian y a su hermano, dice Dani, saludos a mi novia Maggie. Cove, claro que sí, saludos a tu novia Maggie y saludos a la buena Maggie, que seguramente andan viendo las retitas ahí en este dominguito familiar, disfruten del domingo. Ah, qué bonito se le alcanza a llevar esa tienda, vemos que tiene bastante movilidad, eh. Ah, qué buena, la esquiva bien sabroso, tiene muy poca vida. Vemos que el Yamasaki ahora sí tiene serios problemas, le hacen el espameo, el Psycho, bolazo y adiós. Excelente, parece que el señor, parece que el señorón Spinter se está empezando a recuperar poco a poco, dice Omar. Buenas, buenas, Omar. Pero voy a falta poquito para el turno de las seis y media, si ya falta poquito, carnal, dice Wilcal García. Saludos, bro, ¿cómo estás, amigo? Wilcal, ya, ya lo tengo. ¿Cómo que ya lo tienes, carnal? Pues metas a los torneos, carnal, maestro amigo Elber Alfaro. ¿Cómo estás? Atena contra Atena. Es una ruta bastante bien, un mirror match que va a parecer bastante interesante a través de su yo-yo. Y prefiere quitarte, no quiere que le hagan todo el desmadre con la barra. Ya, no, Dios mío. Tiene casi la misma vida, qué buen Psycho, bolazo, le alcanzan a frenar en seco. Buen juego neutral con esa Atena. Vamos a ver si le saca a la Virgen de Guadalupe. Ay, cerquísima a este golpe, no le alcanza a dar, se va para atrás. Están esperando el error de otro. Y se la regresa con el espejo. No jugaron Pimponón, son al chitán. Ay, cerca esa cosa le alcanza a dar. Otra vez se le alcanza a llevar. Vemos que Elblad aguanta bastante la presión. Aguanta mucho la presión, pero el Splinter Cove termina ganando. Y el Splinter Cove le lleva el primer punto, primer puntazo para el Splinter Cove. Y según Casales, para los amigos Gomichelas y el malo, saludo para el Gomichela y el malo. Se me está viendo desde el trabajo. ¿A poco usted trabaja hoy, señor? Échale ganitas, dice Roboconte. ¿Cómo está el presidente del barante de los Galas? Dice, el Bratina contra Atena, yo creo que gana Atena. Claro que sí, ojalá que gane Atena. Y ya viste que ganó a la Atena del señor Splinter. Otra vez, buenísimo. Vemos que ese Billy, uy, no le alcanzó a meter el especial. Ay, le falló tantito. A ver si no le sale caro perdonar ese personaje tan rojo. No pasó nada, solamente le dio un golpecito. Se lo alcanza a llevar y vemos que el señor Splinter se está empezando a llevar de nuevo la ventaja. Fight, fight, fight. Y empezamos. Vean nada más, eh. Vean nada más que ese pinche Andy. Están poniéndose bastante perro. Hasta qué bonito. Lo alcanzan a agarrar. Toma el codazo, el codazo ha venido. Tiene muy poca, muy, 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 muy poco. Muy poca apertura el Andy de salir porque Blue Mary le está llegando por todos lados. Pero solamente se escapa. Cuando hoy está, qué hermoso. Si estaba en el suelo. Esa cosa nada más te agarra en el piso. ¡No! Ay, le falló. Le va a ser la combinación completa. ¡Loco de keto! Excelente. Qué buena combinación. Se la llevaron aprovechando. Que la agarra de espaldas para hacerle el máximo daño posible. Vaya, vaya, vaya. Javier Jiménez. ¿Cómo estás querido? Javier Jiménez. Bienvenido. Bien, excelente. Vemos a ese Andy que está empezando a ponerse loco. ¡Ay, ay, ay! Vean nada más. Dios santo. Muy, muy, muy rudo ese Andy. No quiere darle ninguna chance de lograr bajarle lo poquito que le queda de vida. Ya se lo bajaron. No pasa nada. Parece que ese Takuma, eh. Parece que ese Trey Kunkie. Parece que trae torta bajo el brazo. ¡Five, five, five! Otra vez. No alcanzan a bajar bien sabroso. No pasa nada. Ya se la sabe. Patada lentísima de ese Kusanagi. Viene otra vez cancelando. Se queda un momento pensando. ¿Cómo lo va a rematar? Ahí le falló un poquito de especial. No pasa nada. Dios tiene la ventaja. Ya le bajó un poco más de la mitad de la vida. Así creo que, creo que sí se lo va a poder llevar hoy. Sácate el parry. Ya se están empezando a dar con Tokio. Con Tokio. No, no, no. La ventaja doble. No quiere saber nada. Se le escapa y ahora sí le sale. Vámonos, vámonos, bodigazo. ¡Como da! ¡Ciónale! Y usted lo lleva bien sabroso. Vemos quién, señor Vlad. El Vlad empieza a hacer copos insanos con el tío. Andrés Pinzón, sí. Es que estoy haciendo la narración exclusiva de este torneo de Keyo Perse, carnalito. Estoy haciendo la narración exclusiva, carnal, para esta máquina hermosa. Que es Keyo Perse. ¡Uy, uy! No le alcanza a pegar. Estaba demasiado lejos, pero bueno, la intención es la que cuenta. Ahí tiene doble. Se le alcanza a aventar. Se recupera bastante rápido el tío. ¡Vámonos, que pueda! Vaya, excelente. Pensé que no iba a alcanzar a pegarle, pero sí le dio. Otra vez hace unas pataditas para ver si lo eleva. ¡Ah, ah, ah! ¡Tú cerca! Casi, casi lo agarra. Estuvo a un milímetro de agarrarlo de la cabecita. Y se la vuelve a llevar. ¡Se la vuelve a llevar el Mr. Splinter! ¡Manchene! ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien jugado! Dice nuestro amigo Marley. Dice, chupa la mía pica. No, carnal, al rato. Dice, al próximo torneo. Al próximo le entra, carnal. Dice Rob. ¡Divisabal Hernández! ¡Guaya, torneo para que aprenda! ¡Sí, sí! ¡Échenle las etiquetas, señores! ¡Échenle las etiquetas a la video! Y las compartes para que podamos llegar a más banda. Para que podamos ser un montón de personas en este video. Bien, se va para atrás. Vemos Joe contra Joe. Y Roma es bastante interesante. ¡Ay, gana! Y el morenazo contra el 10 de clara. Y gracias, amigos de World Replay por patrocinar este torneo. World Replay ha patrocinado este torneo. Y les agradecemos muchísimo a los geniales, queridos patrocinadores. ¡World Replay! Para patrocinar este hermoso torneo. Vemos que se están empezando a dar bastante parejos. ¡Eh, Joe contra Joe! ¡Ay, perdón! Tiene... ¡Ay, ve! Me está abogando. No le di tomar tanta agüita. Todo para atrás. Viene a aventar los remolinos. ¡Vámonos! Le avienta la patada completita. Y se la lleva, se la lleva. El Joe del señor Splinter. Vaya, vaya. ¡Taku, vaya! Dice... ¡Opa, me regreso al com! Recompile todo el info que usted pueda, señor jubilado. ¡Vámonos, ámonos! Ese vil está entrando bastante agresivo. ¡Adiós! Ni siquiera le dio chance de respirar. Ni siquiera le dio tiempo de pensar. Se lo llevó. ¡Perfecto, perfecto! ¡Fuensa, fallo! Amiguitos, ya se la saben. Denle su compartición para que podamos llegar a más banda. Para que podamos lograr. A ver si podemos. Los 300 señores, casi somos los 200. A ver si podemos llegar a las 300 personas en vivo. No sean gachos. Denle su compartición. ¡Bien, excelente! Tenemos que ese vil, eh. Vaya bastante fuerte. Va hasta... ¡Uy, no! ¡Qué a mí le alcanzas a jugar en un buen partido! ¡Adiós! Hasta le va a quedar a deber vida. ¡Ay, ya, ya! Y vámonos, ámonos. Ese vil, eh. Sacando la chida. Sacando las puercas. ¡Qué buena combinación! ¡Fight, fight, fight! Dice... ¡Babe, cómo descarga y cómo participan en el próximo torneo! ¡Manda mensajito a aquello perfecto! O sea, a esta página, carnalito. Para que te digamos cómo puedes jugar. Es bien fácil, brother. Es bien fácil. El emulador se llama Fight Get Cool. ¡Uy, uy, uy! No le alcanza a pegar. Le falló ahí. Le agropeó tantito. No pasa nada. Vemos que el Yashiro tiene desventaja. ¡Adiós! Se lo lleva contra la esquina. Ahí viene la presión con Biddy. Va a estar bastante difícil. ¡No le pega! ¡Ay, le falló! ¡Vaya, vaya! ¡Qué buena pita! Le alcanza a aventar el Biddy. Pienso que se iba a descuidarle. Alcanza a aventar el palazo. No lo castiga. Y otra vez haciendo el cancel. ¡Uy! Doble cancel con el Biddy. Sacando la chida. Tiene muy poca vida el Biddy. Pero al Yashiro ya se le va a reventar la guardia. Ya está en rojo. Alcanza a llevárselo. ¡Adiós, señora! ¡Adiós! Dice Heidy Torres por el RALF. ¿Cómo estás, Heidy? ¡Bienvenida! Dice cuando tú eres el Sprinter Cup. Dices, ya no importa el rango. Pues no sé en el próximo torneo. Pero al menos en este creo que no importó el rango, carnal. Bien, otra vez. Eso sí que te anotaras entre los 32 primeros nomás. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Le alcanzó a meter su brazote. ¡Su madura! El Sprinter Cup, como siempre. Haciendo la jugada milagrosa. La jugada de último segundo. ¿Cuánto le bajó ese doble? ¡Dios mío! ¡Se sale con la suya! ¡Se sale con la suya! El Sprinter Cup. Y esto se pone 3 a 0. ¡3 a 0! ¡Mancheme! ¡Pinche Sprinter Cup! Está empezando a jugar un cabrón. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Dice, saludos a alrededor. ¡Más perrón! ¡Muchas gracias, Heidy Torres! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que te vayas a divertir un buen en esta reta. Porque crema, va a estar bien chida. Dice, si anzoy, ve. Usted no se preocupe. Hay más hasta rango S si es posible. ¡Ay, está! ¡Qué hermoso! Lo alcanzan a bajar. ¡Dios mío! ¡El Vlad agarrao! ¡Yuyuyuy! ¡Golpe todo poderoso! ¡Ese ángel tiene muchísima prioridad! Lo agarra a los ejedos de la cabecita. ¡No! ¡Imposible! ¡Le alcanzan a tronar! ¡Vámonos! ¡Le truenan la paturria! ¡Le truenan la patota! ¡Y adiós! Dice, si el Sprinter Cup pone sus caritas de hoy. Dice, ¿qué hermoso? ¿Cómo estás, amigo Leonardo? ¡Doloria! ¿Cómo estás, soldado? ¡Doloria! Y dice, vamos a poner. ¡Ese ángel está bastante fuerte! ¡Te parece que de sus personajes fijos la mueve bien chido! ¡No la mueve como un amateur! ¡La mueve como un profesional! ¡Le truenan la patita! ¡Vemos que Takuma ya la tiene difícil! ¡Vámonos! ¡Ya está haciendo los engaños! ¡Ya está haciendo la pinta por arriba y por abajo! ¡No le duró! ¡No le duró el gusto del ángel! ¡Se la lleve en Takuma! ¡Ve nomás! ¡Se nos encuera! ¡Nos enseña su cuerpo! ¡Vamos! 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 ¡Viene el Vicente Fernández! ¡El Cyborg Vicente Fernández! ¡Vamos a ver qué tanta pchita le baja! ¡Dios mío! ¡Ya lo están castigando bien gacho! ¡No le están dejando hacer nada! ¡¿Dónde vas?! ¡Lo regresan a su esquina! ¡Dios mío! ¡Cuánto castigo! ¡Viene el Socoquenazo! ¡Dios mío! ¡Imposible! ¡No se puede salir! ¡Machen! ¡Alcanza a meter el especial! ¡Se escapa! ¡Tambita la desesperada! ¡Le funciona! ¡Se va para atrás! ¡Solamente le dio un especial y un golpe! ¡Y se nos fue al Vicente Fernández! ¡Francisco Maidana! ¡¿Cómo estás amigo? ¡Maidana! ¡Dice el nuevo exángel! ¡Se mueve mejor que la mía mancha! ¡La mueve bastante chido! ¡Ahí viene su último personaje! ¡Su último mono! ¡Empezó bastante fuerte el Vlade! ¡Empezó fuertísimo! ¡Pero ya vemos que el Splinter! ¡Ya le está agarrando ventaja! ¡Ya le llega su último personaje! ¡El último mono! ¡Uf! ¡No se venió! ¡No le metió el especial! ¡Pero Dios santo! ¡Cuánto daño le ha hecho! ¡Cuánto castigo se ha comido! ¡Y se lo comió entero! ¡Se lo comió completitos! ¡Ahí viene el 4 a 0! ¡4 a 0 favor! ¡Splinter Cuff! Y vemos que es una reta bastante, bastante cabrona Creo que nuestro amigo Vlad No le ha alcanzado a adivinar la estrategia de juego Porque le cuesta muchísimo trabajo Dice Eduardo Estos torneos se ponen cada vez mejor ¡No sí carnal! Ya en estas rondas Ya es reta de puro profesional Ya la gente manca Como yo ya Ni siquiera entró ¡No tenemos oportunidad! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Viene con la lluvia de spam! ¡Es un poquito a Toyo! ¡Ay! Casi de pega Ese Zetokai va comprado por Netflix Buenísima Haciendo a los combitos chidos No le alcanza a dar completo Pero sí le empieza a meter presión Otra vez Le está empezando a sonar bien chido Ese Kenzu Parece que no se le quiere acercar Quiere esperar a que cometa una buena patada Pero ya lo está presionando Bien cabrón Otra vez Cae en la misma jugada No se le puede acercar ¡Ay! ¡Dios mío! Con poquito de golpes Ya puro chipeón Le está bajando casi toda la vida El Zetokai Tiene oportunidad Nada Nada La que hizo nada Se lo llevaron Lo castigaron bastante Pero el Kenzu Va a llegar bastante competitivo ¡Juan León! Muchas gracias amigo ¡Juan León! Dice Francisco Gracias por ese follow ¡Wed! Dice Crisratita ¿Y qué rangos son ambos? ¿Qué rangos son ambos? No sé carnal Pero yo me imagino que han de ser Más de rango C O rango C Yo creo que sí carnal Yo creo que sí ¡Ay! ¿Qué dijo? ¿Desde dónde lo bajó? Dios mío ¡Eh! Vaya vayas a Sherry Está empezando a dar una catedra ¡Ay! ¡Adiós! Por no aventarle el especial Se lo alcanzaron a llevarlo Enredando entre sus patitas Y se lo lleva la Sherry Dice Goku Le gana ¡Jajaja! ¡Jajaja! Le gana a Goku Le gana a todos Y Saitama le gana a Goku Brother Y bueno Bueno Vamos a hacer bien Está empezando a darle bastante guerra Se pone roñoso ¡Qué vomito! Ahí lo tenía de espalda No le alcanza a pegar Tampoco le sale el gobo Ya no es un tiquis de Jon ¡Uy! 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 La prioridad Se llama Sherry Le bajó ese Le bajó el poder Con su patadita sola Vaya, vaya, vaya ¡Uy! ¡Uy! Otra vez el Jon De nuevo Se le aplica la misma ¡Ay! El Tepes Ahí lo tenía para hacerle Un movimiento No le sale No alcanzó a cubrir ¡Uy! Corriendo Haciendo el especial ¡Qué rapidez! Señores Los dedos más rápidos De lo ese Son del señor Black La tinta con Tornado de Terror Drone No se puede jugar online Carna Los servidores ya están muertos Dice el poder del pescado Exactamente El poder del pecado Y Bueno, bueno, bueno Otra vez ese ali Ya prácticamente La tiene derrotada Va a llegar prácticamente Nuevo El rubio Señores El rubio Llega perfecto Señor Como he visto completo La presión Carna La presión La presión Todopoderosa Está bien gacha Ahí está Qué bonito Tenemos al Robert Se lo alcanza a quitar Se lo lleva contra la esquina No pasa nada El Tau Pai Pai ¡Vaya, vaya! Lo está empezando a castigar muchísimo Ahí viene la posibilidad del ámbito Le avienta el Dodon ¡Ja, ja, 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 ja! No, no quiere hacerle comos largos Prefiere comos sencillos ¿A dónde vas? No regresa En la esquina No se puede salir Buenísima Intentando anticiparse A un counter Pero aquí no se puede hacer counter Aquí no se puede botar Dios mío Quiere meter una patada sorpresa No le pegan No se están llevando Dios mío Tienen casi la misma vida Va a ser cosa de un error Va a ser cosa de una jugada mal hecha Ahí está la jugada mal hecha ¡Dios mío! ¡Casi se lo lleva! ¡Ay, ay, ay! La patota del Robert García La patota kilométrica ¡Dalsin García, señores! ¡Dalsin García se va a llamar! ¡Te alcanza desde media pantalla! Dice Andrés Dice Andrés ¡El Goku en estos días es muy muerde almohadas! ¡Ah, que sí, güey! Ya no es el mismo Dice López ¡Gracias por ese follow, güey! Dice José Rubio Saludos desde Zumpango Ratita, amigo Saludos desde Zumpango ¡Carnalito! Dice Richard ¡Ya basta, Freezer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya basta, Freezer! ¡Qué bonito! ¡Hermoso! 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 Parece que es ángel Que está moviendo con todos mis víctimas dioses ¡Ay, ya, ya! ¡La manana a volar! ¡Vemos que la mueve bien chido! ¡Otra vez! ¡Se nos hace invisible! ¡Se va para atrás! ¡Le alcanza a armentar la patita! ¡Dios mío! ¡No lo deja salir! ¡Ay, ya, ya! ¡Buena por la combinación del Black! ¡No alcanza a aplicárselo completo! ¡Pero ahí la tiene mezquina! ¡Vamos a ver si la deja salir! ¡Se escapa! ¡Se alcanza a salir! ¡Uy! ¡Ahí la tiene el ángel! ¡Dios mío! ¡Dios mío con ese ángel! ¡Se mueve bastante rápido! ¡Esquiva todo! ¡Ay, ya, ya! ¡Va a ser un rival bastante difícil! ¡Va a gafas! ¡Le trona la patita! ¡Vemos que está empezando! ¡Está empezando a medirlo bastante bien en el splinter! ¡Ay, vámonos a abros! ¡Van 4 a 1! ¡4 a 1! ¡Que no quiere decir todavía nada! ¡Esta reta todavía no se acaba! ¡Apenas va empezando! ¡Ay, se sale loco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se la vuelve invisible! ¡Dios mío! ¡No la deja hacer nada! ¡Se la lleva otra vez! ¡A las alturas la manda a volar! ¡No le puedes pegar, no te le puedes acercar! ¡Si te descuidas, dejete un especial como el de ahorita! ¡Quien se quiere navajazo! ¡Parece que tiene problemas el Vlad! ¡Dios mío, güey! ¡Se la alcanza de llevarte el nuevo pinche Vlad! ¡Está sufriendo, está sufriendo! ¡Se ganó, Teo González! ¡Ganó el Top 5, güey! ¡Dice, Robo! ¡Dice, Dande, dale a Minova! ¡Dice, Giovanni! ¡Nota importante, pero innecesaria para todos ángeles! ¡Mi waifuá! ¡Qué bueno que lo dices, carnal! ¡Para que sepamos chido el dato carnal! ¡Y bueno, a través de este, ¿dónde le pega Dios? ¡Manchi, mis ángeles! ¡Está empezando a hacer una verdadera pesadilla para el Vlad! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Se le cayó! ¡No pasa nada! ¡Alcanza a recuperar con una especial! ¿A dónde vas? ¡Te dije que no te salieras de la esquina! ¡Ey, ey, ey! ¡Se le cae el 6! ¡No importa! ¡Lo vuelve a recuperar! ¡Ni siquiera una sola vez ha salido este Yori de la esquina! ¡No manches! ¡Dios mío! ¿Cómo se quita un golpe de Yori? ¿Cómo se le alcanza a quitar la asquerosidad de ese mono en Splinter? ¡Se lleva el quinto punto! ¡Aguas con Ángel! ¡Aguas con ese personaje! ¡Yo creo que es de sus hijos del Splinter Cup! Dice Robo Ya somos dos hermanos La mexicana Pierna Lucas ¿También es mi waifu? ¿A verá que sí? ¿En verdad que sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, excelente! ¡Bien, amai! ¡Ay, bastante bueno el combo destructivo! ¡Sencillo, sencillo! ¡Pero cabrón! Como decía el Dr. Strange ¡Es un hechizo simple, pero efectivo, pero inquebrantable! ¡Otra vez no alcanza a agarrar! ¡Estaba saltando ese Didi! ¡Practicamente no tuvo oportunidad! ¡Le dio como cuatro golpes! ¡Y se lo llevaron a dormir! Ese es el wey dice ¡Pero hagan un especial o algo! ¡Con los gardales que no está tan fácil! Ya en estos niveles Si te descuidas y avientas un especial a lo loco Te pueden castigar con un combo de 100% ¡Ay, está el especial que queríos! ¡Ay, bien de la combinación! No le salió, le falló Pero otra vez vuelve a recuperar ¡Dios! ¡Ay, la tiene buggeada! ¡Oh, estoy! ¡Ay, la tenía! ¡Eh, eh! ¡No le salió! ¡No le salió! ¡Le falló ahí, Dios! ¡Ay, otra vez! ¡La alcanza a agarrar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y va a ser un combo bastante bueno ¡No, no le salió! Dice ¿A las cuantas son? ¡SFT10, carna! ¡Richard! ¡Ah, qué! Dice Yo a mi rugaleo 3000 le gana, güey ¡No, qué crees, carna! A rugaleo 3000 lo eliminaron en la primera ronda, brother Aunque no lo crean ¡Bien, excelente! Bueno, con ese río ¡Buenísimo este overhead! ¡Esa güey! La tiene bastante difícil ¡Vámonos! ¡Le va a pegar! ¡Le sale! ¡Ay, le falló! ¡No pasa nada! ¡Vamos a ver si le alcanzan a agarrar! Con que le meto un especial ¡Le falló tantito ahí! ¡Un poquito! ¡Un poquito más de refio! ¡Y le alcanzaba a meter el doble! ¡Buenísima por el río! ¡Buenísima! ¡Five, five, 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 five! ¡Bien! ¡Otra vez el río! ¡Último mono contra segundo personaje! ¡El Vlad otra vez sufriendo! ¡Ay! ¡Le voltearon la guardia! ¡Vaya! ¡Me dio miedo! ¡Pensé que le iba a meter un combato! Afortunadamente Solamente le dio dos golpes ¡A dónde vas! ¡No alcanzan a regresar otra vez a su esquina! ¡Manchel! ¡El Vlad no ha podido salir de la esquina en todo este match! ¡La tiene bastante difícil! ¡La ataca bastante! ¡Bastante insistente! ¡Y el Splitter! ¡Y se la vuelve a llevar! ¡Esto se pone 6 a 1! ¡Dios mío! ¡6 a 1! ¡Si Leonardo! ¡Dice nuestro amigo Dodori a Popeye! ¡Le gana a todos con sus espinacas! ¡Mames! Popeye puede destruir el universo con un dedo wey ¡Dice David! ¿Cómo que es? Aquí está en esta página ¡Saludos! ¡Ja ja ja! ¡Está haciendo la narración exclusiva para este torneo carnalita! ¡Así que! ¡Domingo! ¡Lunes! ¡Martes! ¡Miercoles! ¡Jueves! ¡Aquí vamos a estar! ¡De lunes a jueves! ¡A las 8 y cuarto! ¡U 8 y media! ¡Más o menos! ¡Y los domingos a las 4 de la tarde! ¡Dice que una waifu te dé latigazo rico! ¡Sí claro wey! ¡Está súper rico! ¡Ahhh! ¡Me quitaron el especial con este agarre! ¡Pinche Goro! ¡Tiene muchísima prioridad con sus golpes! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Five! 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 ¡Empezamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto se pone bastante interesante! ¡No manches! ¡Ese Goro Diamond está entrando bastante fuerte! ¡Ay! ¡Pensé que le iba a hacer el doble! ¡No le pegó buenísima por el con! ¡Eve! ¡No le estaba demasiado lejos! ¡No manches! ¡Ese Goro está empezando a ponerse bien agresivo! ¡Dios mío! ¡No le ha dejado hacer nodo! ¡Lo agarró pato del golpe! ¡Le sale el desbloqueable! ¡No se lo quiso hacer pero de nuevo! ¡Lo vuelve a agarrar! ¡No lo dejó hacer prácticamente nada! ¡Cuánto castigo! ¡Solamente se lo pasó azotándolo! ¡Vaya! 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 ¡Ese pinche Goro! ¡Va a ser un rival bastante complicado! ¡Es su primer personaje! ¡Es su primer modo! ¡Hasta qué bonito! ¡Vemos el Black Devil! ¡Le quiere hacer una estrategia chida! ¡Le quiso hacer una finta! ¡Tampoco le sale! ¡Esa vez sí le salió! ¡Vámonos! ¡Hacer el especial que se quita un golpe! ¡Vemos que es su Yagiro! ¡Le da pesada a ponerse cabrón! ¡Si le mete un combo sencillo! ¡Aunque sea sencillo con especial normal! ¡Lo va a matar! ¡Así que aguas tranquilo! ¡El Splinter Go! ¡Tiene la ventaja! ¡Claro que sí! ¡Pero no se puede confiar! ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Vamos a ver si le alcanza a meter el especial! ¡Ya se le acabó la barra! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué buena estrategia! ¡Adiós! ¡Le da el martillazo! ¡En la cabeza! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se la lleva el señor! ¡Jovani Espinosa! ¡Cono contra Bolo! ¡Contra Bolo! ¡17! ¡Amaño! ¿Cómo están? ¡Lisito! ¡Cabece! ¡Ah! ¡Caramba! ¡Vencía el dulce orquídea del trópico! ¡El Benimaru dulce orquídea del trópico! ¡Govani Rubén a 3000! ¡Juega bien rico! ¡Juega chido! ¡Juega bastante bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se la empieza a quitar a ese Yashiro! ¡Cometió un grave error ahí! ¡Vamos a ver! ¡Excelente ese! ¡Y un buenísimo de parte de la Splinter! ¡Le quiere botar a la Guardia! ¡Y lo engaño otra vez! ¡Esto se pone 7 a 1! ¡7 a 1! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se pone bastante intenso! ¡Viene momento de que el señor Vlad escoja a sus personajes! ¡De que escoja a sus monos! ¡La segunda parte para el señor Vlad acaba de empezar justamente ahora! ¡Irá remontar señores! ¡Irá remontar! ¡Vracisco Dimas! ¡¿Cómo estás amigo Dimas?! ¿De qué te perdiste? ¡Pues ya le van ganando 7 a 1 a Vlad! ¡Vamos a ver si se recupera! ¡Vamos a ver si se recupera! ¡Buenísima con ese Kyo! ¡Parece que el Kyo está bastante fuerte! ¡Está bastante cobrón! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Ya se le alcanza a quitar! ¡Buena Leona! ¡Tiene bastante movilidad! ¡Eso sí no lo vamos a negar! ¡Tiene mucha prioridad! ¡Pero ese Kyo! ¡Ay! ¡Le va a botar la Guardia! ¡Buenísima! ¡Se alcanza a agachar! ¡Alcanza a meter el navajazo! ¡Tiene muy poca vida esa Leona! ¡Buena patada! ¡Aprovechando el descuido de Kyo! ¡Vámonos! ¡Se la quitó bien sabroso! ¡Viera a ventar el átomo! ¡Claro que sí! ¡Manchi! ¡El átomo es bastante prioritario! ¡Aquí le quitó el body! ¡Se lo quitó enterito! ¡Dice! ¡Gablin quisiera hacer ese Yashiro! ¿Por qué Karnal? ¡Dice llevando a alguien! ¡Tiene un OnlyFans de Rugaleo 3000! ¡No! ¡No lo tenemos! ¡Dix y Leonardo! ¡Ya valió Blanco! ¡Oh Karnal! ¡Claro que no! ¡Dice Master Twitter! ¿Cómo estás? ¡Kerino Jr. ¡Bienvenido! ¡Esa patada! ¡Cómo no le alcanza a pegar! ¡Vemos que Koleona! ¡Está manejándola bastante chido! ¡Pero la llevaron! ¡Pero sí le bajó una poca de vida! ¡Beni Maru! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a ser el siguiente personaje? ¿Cuál es el siguiente, monos? ¡Viene mamacita Vanessa! ¡Esto se va a poner interesante! ¡Aquí los que utilizan a... ¡Oh no! ¡Marcheta! ¡Aquí los que usan a Vanessa es porque la saben jugar bastante bien! ¡No es tan normal! ¡No es común que alguien elija a Vanessa! ¡Ya se va para atrás! ¡Ya le están castigando bastante a ese papacito Beny Maru! ¡Se mueve demasiado rico! ¡Se mueve muy rápido! ¡Se va para atrás! ¡Y gasta las barras! ¡Solamente así no pintan! ¡Simplemente no lo pudo atacar! ¡Parece que es Vanessa! ¡No le hizo absolutamente nada Beny Maru! ¡Solamente le dio un golpe y adiós! ¡Y su Richard Spinter come igual a come! ¡No, no, no soy yo carnal! ¡Eres américo! ¡Qué manco! ¡No manches! ¡Está jugando bien tiro! ¡Brota! ¡Está jugando bien perro! ¡Y otra vez papacito Beny Maru! ¡Dios mío! ¡No lo quiere dejar hacer prácticamente nada! ¡Ay! ¡Es normal que Beny Maru bajo tanta vida ya le va! ¡Uy! ¡Ale alcanza a meter el counter! ¡Se tiene que dejar a dar un golpetito! ¡Parece que ese Kim ya se va señores! ¡Parece que ese Kim ya se va! ¡No puedo creerlo eh! ¡Aún con sus personajes ficos! ¡El Vlad está sufriendo bastante! ¡Vamos a ver si los cambian! ¡Inchoy y Vanessa! ¡Ahí está! ¡Ya cambiaron a Leona por Choi! ¡A ver! ¡A ver si le funciona a Choi! ¡Dice! ¡Den triple comiendo y disfrutando estas jugadas! ¡Buenas tardes que estás comiendo carnal! ¡Antoca! ¡Dame ideas para hacer de comer! ¡Porque no he hecho de comer todavía! ¡Ay! ¡Hermoso! ¡Vemos que es el Choi! ¡Se está rifando un poquito más! ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué buena combinación! ¡Ándale! ¡Pájole tantito! ¡Le hizo demasiado daño! ¡Ay! ¡No manches! ¡No manches! ¡Parece que el Choi era el arma definitiva! ¡Señores! ¡Parece que el Choi era el chido! ¡Manchen! ¡Me manchen! ¡Dice! ¡Saludos a mis Pilar! ¡Así está! ¡Saludos a mis Pilares! ¡Saludos a mis Pilares! ¡Saludos a mis Pilar! ¡Aunque no ha hablado! ¡Yo creo que anda por ahí! ¡Saludos a mis Pilar! ¡Saludotes! ¡Saludotes a mis Pilar! ¡Ay no se lo están desfocando! ¡Quién sabe carnal! ¡Ese Choi está bastante, bastante peligrosa! ¡Este es el Robert García! ¡Aventándole el dodo! ¡Parece! ¡Parece que lo quiere empezar a dominar! ¡Y con podercitos! ¡Para que le brinque! ¡Le haga delantero! ¡Ya vemos que no quiere saltarle! ¡No le quiere brincar! ¡Ay! ¡Lo agarraron! ¡Justamente cayendo! ¡Lo agarraron! ¡Ni le detuvieron la animación! ¡Tiene muy poca vida! ¡Le van a aventar el especial! ¡Aviéntale el pinche especial de Choi! ¡Dios mío! ¡Si le mete un doble! ¡Le va a ganar un... ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Y se ve! ¡Upa! ¡Se ha descansado bien! ¡Y se crezca! ¡Se estampa en el dodo! ¡Parece que lo llevan! ¿En serio? ¡Amaño! ¡Dice Jorge! ¿De qué me perdí? ¡Carnalito! ¡Carnalito! ¡Vamos! 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 ¡El marcador hasta ahorita es 8 a 1! ¡Vador! ¡El señor Splinterkopf! ¡Ah! ¡Qué buena Vanessa! ¡Está empezando! ¡Está empezando! ¡A ponerse ruda! ¡Y se la lleva perfecta! ¡Lleva su último personaje! ¡Su último mono! ¡Fa y fa y fa y aquí puede haber esperanza! ¡Pongan atención! ¡No se le acerca! ¡El Vlad no se le acerca para nada! ¡No! ¡Cayó justamente! ¡Señor del color! ¡La brito completa! ¡Qué bonito! ¡No alcanza a hacer el remate con el especial! ¡Pero sí debajo un chingo de vida! ¡Vamos a atacar! ¡No como si no hubiera mañana! ¡Ay! ¡La tiene! ¡Vámonos! ¡El Vlad sacando el fotito! ¡Sacando el segundo punto! ¡Vaya! ¡Ya se puso rudo esto! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Dice Javier! ¡El marcador no refleja los reñidos del encuentro! ¡Así es que! ¡Exactamente! ¡El marcador no está reflejando la intensidad de la reta! ¡La verdad que no! ¡Ay! 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 ¡Vaya! ¡Parece que ese Choi está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le va a aplicar el combo! ¡Aquí se lo va a aplicar! ¡No se le aplicó! ¡Pero le va a hacer bastante! ¡Mira! ¡Vece que se le iba a hacer con todo y remolido! ¡Manchen! ¡Está muy cabrón ese Choi! ¡No se le va a poder acercar ese Clark! ¡La tiene bastante complicada! ¡Muy difícil! ¡Se mueve bastante rápido! ¡Ay! ¡Bien! ¡Atra vez aventándose de punta! ¡1, 2 y 3! ¡Escapando y hundiéndole! ¡Tratando de hacerle una combinación chida! ¡Pero entre tanto bajándole con el JP! ¡Lo alcanza a agarrar! ¡Vamos! 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 ¡Parece que se hizo el... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Ese pinche Clark sacándolo chido! ¡Dios! ¡Se lo alcanza a llevar con nada de vida! ¡Haciendo unas improvisaciones bien hermosas! ¡Dios! ¡Ya llegaron los Pro Player! ¡Ya llegaron! ¡Horiné! ¡Dice Memel de los 4! ¡Ese gente 10, carnal! ¡Dice Robo! ¡Dale mi Black! ¡Tengo B! ¡Dice 8-2 a la vez! ¡Sí carnalito! ¡8-2! ¡Pero vaya! ¡Ese está empezando a recuperar el Black! ¡Con ese Cho! ¡Ele está haciendo bastante bien la chamba! ¡Y la combinación de Cho y con Vanessa! ¡Parece que es el arma correcta! ¡Parece que sí! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Pégale! 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 ¡Dios mío! ¡Qué buena combinación! de la combinación del sueño, la combinación chida, y otra vez, pues no le salió la cargada de barra, pero no importa pinche Vlad, eh el Vlad está empezando a ponerse roñoso, ya le bajó su segundo personaje y le regresó el perfecto y con que manca ya necesitan el coca manche, si está ganando, dice casi igual a mi Clark, igual al Clark del carnet, igualito ay, esta no le alcanza a pegar, le falló cargar un poquito la barra, pero vean esta Vanessa, ya nada más esa chulada, está jugando bastante chido, ay dios mío, eh, manche de Vlad con esa Vanessa se pone invencible se pone en modo rollo le alcanza a meter el golpe por abajo y adiós, eh, Vlad se está recuperando de una manera bastante impresionante parece que no quiere dejar ir ese puntito parece que no lo quiere dejar ir dice, se viene la remontada peps, pues parece que sí, eh, dice robo dale mi Vlad, no manches, eh la neta el Vlad sí está remontando chido, está empezando a jugar bastante bien, ya listo, no ha salido se me alcanza a ventar esa Miley, vemos Vanessa, yo aquí, creo que tiene un poco de ventaja contra Miley porque se mueve muy rápido, tiene esas evasiones, esas escapatorias tiene fintas y sobre todo tiene una velocidad increíble, manche, ni tiene prioridad por el aire, no alcanza a pegarle ay, vámonos, eh, el Vlad sacando la chida, sí, con eso madre, manche, eh, Miley no le hizo prácticamente nada, solamente le di un golpe y se la llevaron, ay, ay, ay si ni me recuerdas al Carlos que me hizo perder 200 por apostar a su favor, ah, caray, ¿cuándo fue eso? jajaja, chingada, ¿cuándo fue eso? ya se la alcanzan a llevar, vamos parece que ese Ralph está empezando a jugar bastante neutral, no se le quiere acercar tanto, ay, 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 buena carga de ese eje martineje, ¿desde dónde le pega? ese puño de Vanessa tiene mucha prioridad, hasta el dos golpe súper fuerte de Ralph, no lo alcanza, vamos ah, se va para atrás, Dios mío ay, Dios mío, ay, le falló tantito, le hicieron el agarre, y la castigaron bastante bien, vamos, vamos, vamos parece que ese Ralph se la puede llevar ay, tranquilo el plan se empieza a poner locos, eh manchen, eh, se arriesga demasiado el Sprinter haciendo ese movimiento pero sí le salió manchen, manchen, amiguitos recuerden no se agachan, denle su compartición para que podamos llegar a más banda, para que podamos ir más en el enemigo, ya somos casi 230 personas, 230 que están disfrutando de este domingo de GO! Dios mío, qué buen cálculo a su madre güey, Dios santo, excelente en, en toda la pinche vida en toda la vida, es que hace imposible que este especial de entre solito hizo que entrara, Dios mío pachene, qué perfecta combinación qué perfecto pachene, buenísimo la pucó el doble de Ralph pensé que le iba a bajar más vida pero no, joder, se vio bien precioso bien hermoso, Choy contra Choy no, se le alcanza a aventar, se desespera un poquito le hubiera metido un especial le hubiera metido el doble lo tenía prácticamente entregado pero alcanza a recuperar adiós si eres cuál cálculo se cagó fue cálculo, señor dice Francisco cuántas rutas va a haber el día doy una solamente carnaíto Federico le entró como albañela la chela se sacó ya ven que Ralph antes echaba su chela y bien, vamos, vamos, vamos último mono contra último mono el sprinter la verdad está bastante lastimado con Choy aquí pero miren si le alcanza a aventar un especial doble lo va a matar este Choy pero no lo va a dejar no va a ser tan fácil hoy viene el especial no, no, no no, no le va a cun yuy por la vía de la deshonra pero pero chupanchen le quiso ganar por la vía de la deshonra con el especial de Choy y no le salió se lo detuvieron con el doble dios dio no manchen ese estuvo bastante chido esta era cosa de suerte porque se le alcanzaba a pegar Choy por detrás y le quiso el especial al fin ay, ay, ay que hermoso que modito manchen esto chicos estuvo genial esa madre estuvo genial ganas que el sprinter vaya, vaya, vaya vaya el pinche Vlad se le está acercando cada vez más cada vez más se le acerca el Vlad TG está que modito con Sherry ya le está dominando esa Vanessa parece que no alcanzó a llegarle como se debería esa Sherry adiós adiós dice manero que una copecito que no es de incógnito porque te andaban cobrando la tanda de tacos con cebolla que te bajaste anoche es que no pagué la copita carnal no, no, no de incógnito ya soy el cómica carnal nada más porque no está mi cara pero de ahí en fuera soy yo soy yo dice Robo dale mi Vlad que remonta tan brutal tan espectáculo güey pinche Vlad se pasó de lanza la neta si la es un marcel la es un panzer víctima ahí vemos ahí vemos el splinter copes el showy de Vlad la verdad está bastante fuerte le pudo haberme hecho un especial pero parece parece que esto no le importa parece que si se la puede llevar ahí está otra vez brincando por los cielos haciendo la danza del aire ahí la tenía de espaldas otra vez no le alcanza a pegar vemos que ese showy bastante escurridizo no le puede llegar una shermy que a fuerza necesita estar cerca dice pesco ahí sí que no jugando con patada por abajo esto define lo que es el jugador la verdad que una patada por abajo no es algo tan cabrón aquí los perros son los especiales si te descuidas te mete oh 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 ay dios a ver que bonito hazme chingado por favor con ese combo manche 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 vamos a ver como le puedo contestar splinter a jc porque no imposible no sé qué pensó el splinter esa cosa nunca le iba a bajar toda la vida sarjano que habla mi comecito de que me perdí carnal no me está acaba de perder un combate bien sabroso bien bonito el último personaje Del splitter, ahí está, le pica la cola Vemos que la tiene contra el esquino Agua, esté tranquilo Ya quise hacer las jugadas Las jugadas de Villa de Como Está perfecto, no alcanza a dar Vemos que se echó, oye, parece, parece que a fuerza Quiere aplicar el como, pero no se va a dejar Latena lo tiene bienvenido Con uno especial lo alcanza a quitar Se lo quita del esquino Vamos, último mono contra último mono Kim bastante bueno en la distancia media Ay, adiós, adiós, adiós Manche, ya le bajó casi toda la vida Me he chingado, por favor Como de 100% de vida Como de 100% Dios mío, güey Dios mío, me da el patatú Del blan Sacando un combo de 100% de vida Ni siquiera la O sea, no manches, ¿en cuánto tiempo la mató en 10 segundos? PINCHE KILL Dios mío Adiós, se pone bueno, sigue enfrentando ese joint Mames, güey, como de 100% Güey Mis aligados Voy a estarse a todos menos a los que se la pasan picando la cola Ay, 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 que de mí no va a aceptar hablando, dice el médico Como de 100% De, como de 100% de vida PINCHE VLA de 5 a 8 Está empezando a remontar Empezando a remontar el blan Le siento, gracias por ese clip Gracias por ese clip Le siento Bien, vamos, vamos, vamos Parece que el seto cae, va Ahí lo tiene dominado Se lo llevaron Parece que el chollo Ahora sí no supo cómo llegarle a este mono Bastante bien Le jugó muy neutral Muy chido Bueno, va, va Ahí viene la Vanessa Es el personaje de bastante peligro Ya vimos que se mueve bastante rápido Se le va a complicar un poco hacer Porque es un personaje de movimientos lentos ¡Uy! Lo tenía cerquísima No lo alcanzó, no lo alcanzó a confirmar Haciendo la pinta para que no le peguen ¡Ah, le meten! La manota plusera La manota mega plusera ¡Dios, Dios! Esto parece estar muy... ¡Yuy! Como de que no Al blan sí le salió Como de que no, dice Jesús, dale que no soy yo Dice Hernández Esos no los están bien cabrones Sí, güey, Juan, bien chido Dice, solo dos puntos de diferencia Exacto, güey, solo dos No, tres puntos Me adversaron nuestro blan Que siempre me parte mi madre, güey Dice, güey Andres, racitas Me coge 100% Pero de besos Cuando usted quiera, amigo Andres Pinzón Dice, manel ¿Cómo será que vieron la porquería De Choy, man? Ya se llevaron a Choy Y parece que se van a llevar a Manel Parece que se la van a llevar Ahí está, señores Ahí están No, les falló Les falló Entonces, oye ¿Cómo están los especiales azules? Yo los conozco como Quintos El especial dorado Lo conozco como doble Y el especial, pues así, especial, güey Pues mira Es que Quintos Se dejó de utilizar a partir de COV Creo que en COV 96, güey Ya, ya, ya les dejamos puntos a los especiales Pero ya, ya no se llaman así, güey Se llaman especiales Estos se llaman Se llaman SDM, güey Así, super SDM, güey Ay, ay, ay Dios, parece que esto es la patita Vení, mano Ay, qué bonito Alcanza a llegar Se lo van a llevar Hasta con combo doble Terminando de una manera Bastante elegante El Vlad se lo lleva Aguas, eh Aguas Que aquí en Vlad Se sabe los combos De 100% de vida Así que si le entra Un sol golpe Se lo van a llevar Bien, vamos, vamos, vamos El Vlad podrá lograrlo, señores Uy, la gana La verdad No importa cuánto le baje Vice Si Quintos entra con un gol Ahí está Si Quintos entra con un combo ¡Ya lo mató! ¡Oh, oh, oh! Ahí está ¡Qué bonito! ¡No lo alcanzas a pegar! ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué les dije! ¡Qué les dije! ¡Qué les dije! ¡Maldito sea! Si aquí Quintos empieza a llegar Con un golpe ¡Ya van a irse! ¡Madre! ¡No importa que te bajes! ¡Dios mío! En esta página Tiene más publicidad Que la camisa del Checo Pérez ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué emocionante! ¡Sí, güey! Dice Quintos entra con un gol ¡Given! 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 Dice Juan Hola, cuesta buena estar Hermano, aquí llegan a estar Para más placer ¡Juan, Juan, Hernández! ¿Cómo estás? Alejandro ¿Qué vamos a hacer Escocia como putos Conectados cargados Como dones Y sin cargas Oro especial? ¡Ajá! Cada quien es así Como pide, güey Dice de que me pedió Ratita bonita ¡Güey! No manches Unas retas bien espectaculares El Vlad está empezando A remontar En el hijo de su madre, güey ¡Ya está remontando el Vlad! Esto se pone 6 a 8 Solamente dos puntitos De diferencia, señores ¡Más putitos de diferencia! ¡Am remos! ¿Cómo estás, amigos? ¡Más bien, bienvenido! ¡Ay, bien! ¡Le va a ser el vicinito! ¡Mario, mario, mario! ¡Está otra vez! ¡Mario, mario, mario! ¡Uy, uy, uy! No le quiso meter en especial No, manches Imposible, güey Dios mío, güey Dios mío Este pinche Vlad Está bien puerco Con la Vanessa Dice Robo ese Dale mi Vlad Supera Splinter Tuve fe, carajo ¡Jajaja! Dice de saludos a Gutiñar De a saludos a la Gutiñar Esas son vanesas No como la de Jesús Rodríguez ¡Jaja! Yo no conozco al Jesús Pero seguramente Si le echan ganas ¡Y a esto otra vez! ¡La... ¡La TNA! ¡Se le complicó! ¡Ya vimos la vez pasada Que se le complicó! ¡La TNA! ¡Vamos a ver Si alcanzó a llevárselo! ¡No, no pasa nada! Tranquilo Se quiso alocinar el Vlad Le quiso meter mucha crema A sus tacos ¿Desde dónde la agarra? Se le alcanzaron A llevar con ese podercito Le llega a su segundo personaje Trae el choice, señores Lo que es aquí Va a ser de diferencia ¡Exacto! ¡Exacto! Como siempre Bueno, narraciones Amigos Mosque ¡Muchas gracias! ¡Ah! Lo regresan Lo regresan ¡Bien sabroso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Parece, parece! Que ese Choi tiene problemas No se le puede hacer carroso ¡No! Se tiene que comer todo el especial La hace la carocha invertida Le pican por atrás la cola ¡Vamos, vamos, vamos! Tiene ventaja la TNA La verdad Porque con su especial Es casi inmediato Le va a impedir saltar ¡Ja! Y el Choi es puro brinco ¡Puro salto! ¡Buenas varias! ¡Buenas defensas! ¡Excelente bloqueo de fuertes! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Con el especial O de jugos Pero el especial Ya lo pedo Y esto se va a poner Bastante interesante Le pica la cola Esta reta puede ser Para cualquiera ¡Esto es un personaje! ¡En ultimo modo! ¡El sa- ¡Estarse incómodo! ¡Uy! ¡Se le quitó el especial A TNA ¡Y sabrosa! ¡Dal grosería! ¡Esa pu** que! ¡Gue! ¿Desde donde le llegó? ¡Le pico por atrás! ¿En qué momento le pedo? ¡Manche! ¡Manche! ¡Hasta el Sprinter dijo ¡Qué pedo! ¡Si esa es la vea! ¡Adiós mío, güey! ¡Ese no va a hablar! ¡Le puede dar pelea culas! ¡Claro, güey! ¡Parela, Sergio! ¡Gracias! Dice ¡Cuánto acabo esta reta! ¡Se pisa el turno de lampago! ¡De 2003! ¡Claro que sí! ¡Bueno, a las seis y media! Dice ¡Aca decimos en este orden! ¡Super Ultra y Given! ¡Pero por qué Given! ¡Eso fue por una Given! ¡Ja! ¡Le faltaba a Chet Patel! ¡Dice! ¡Se digan a hablar de Fongu! ¡Ama ese pinche Vlad! ¡Están empezando a jugar bien chido! ¡Eso señores! ¡Eso señores! ¡Ya se pone 8 a 7! ¡Ya! ¡El Sprinter ya puede escoger sus personajes! ¡Ya ambos pueden escoger sus monos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese modo! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Ese largue está empezando a ponerse bastante rudo! ¡No le da chance! ¡Ay! ¡La chupa huevos! ¡La chupa huevos! ¡Hijos de su madre! ¡Qué pinche Vlad! ¡Dice es brujo ese man! ¡Va que sí, güey! ¡Le picó por abajo! ¡Qué rayos que está remontando Chowdo! ¡Sí, güey! ¡Dice sí! ¡Qué brutal! ¡Eso está muy chido! ¡Más! ¡Se le está rifando el Vlad! ¡Dice! ¡Presen unas mandos al Splitter! ¡No! ¡Se iba ganando Chowdo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Y se pesa un montón de vida por un error! ¡En la cima la pasada! ¡Baja! ¡Se le alcanza a pegar! ¡No! ¡No! ¡La pegue está brutal! ¡No le ha dejado hacer prácticamente nada! ¡Y otra vez! ¡La chupa huevos! ¡O me da Cristo! ¡Como le decían adiós! ¡Se supuso interesa la cosa! ¡Y ahora me quedo! ¡Sí, sí, sí! ¡Carnadito! ¡Quiénes si quieres! ¡Si! ¡Sí! ¡Si! 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 para el Kim, vámonos, le llega a tu segundo mono esto va a estar intenso va a estar intenso dice Francisco no más exo, caray vean el Jory contra Kim, un clasicaso de la plus, no soy no manches, aquí en el le falló, le faltó un poquito, le faltó dar el último golpe parece que de Kim, ahora si está en problemas se le alcanza a quitar, buenísima vamos a ver si le hace algún engaño, otra vez haciéndolos como tú, y le falló al splinter ahí lo tenía, tenía el como matón y lo tiene buenísima, parece que el splinter se la puede llevar tiene muy poca vida, no, se entrega se mete, se la es de barato y adiós, manches, se lo alcanza a llevar ese Kim, buenísima y llega su último mono, esto se pone van bien cabrón, se pone bien perro bye 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 Kim contra Kim, aquí cualquiera aquí un error, le puede costar caro a cualquiera de los dos, si le entra un combo desde arriba del DAT le va a bajar toda la vida igual a nuestro amigo el splinter y eso va para atrás, vemos que lo está empezando a medir tiene cuidado, no lo es bonito lo está empezando a castigar no manches, no bien, se le eche, no pasa nada alcanza a recuperar, estaba demasiado lejos esto se va a poner interesante no manches, nada más, solamente tiene un golpe, nada más un golpecito, no manches el splinter ya adiós wey, esto estuvo bastante bastante emocionante se lo llevó de una manera bastante bastante pareja y o sea, lo presionó muchísimo yo pensé que se iba a remontar el plan dice Alejandro, esta página parece comercial de infomerciales con tanto anuncio, hasta me dan ganas de comprar por tanta insistencia pues de eso se trata wey de que compres wey, desde el infinito de Clark jajaja, Richard dice que este Rodríguez le presiona un botón de echarle como completa de Vanessa ay, ay, ay wey dice Clark chupaguevos que hay que rico hacer chupaguevos wey dice Camilo, eres el mejor narrador de stream ¿quién me haces más que ayer que la retas? amigo Camilo, muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias dios mío, ese joy ahora sí se lo llevaron no, sí se llevaron a Clark no le hizo absolutamente nada fall 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 viene el Jory manches, van a estar parejos sí, van a estar parejos este match point para el splinter señores match point para el splinter ¿quién se la va a llevar? dios mío uy no ver, se le entregó se le vendió con ese especial ah, casi imposible que el Jory logre salir y menos con ese movimiento puerquísimo del joy uy, uy, uy ver, gana, alcanza a pegarse la vinta de puntitas no manches esto es casi seguro que se vaya 9 a 9 señores casi 9 a 9 otra vez tres puntos de diferencia ¿cuál, güey? ¿cuál, cuál, cuál? ¿cuál, cuál, cuál? bien vamos, vamos, vamos vamos ay, uy, uy, uy no, parece, parece que ese choice este la puede rifar parece que puede hacer el octavo punto no, no ese que este es el octavo punto casi seguro para el señor Vlad tiene muy poca vida ese equipo ay, pero puede remontar y tal vez se puede tal vez se puede claro que sí como dejó el splinter pues ya, ya van dos de hecho, güey ya van dos master, güey, vamos ya, tú puedes saludos un momentito ¿cómo estás, master? oh, ¿cómo está el master de master el señor, güey? ya va para atrás vamos, vámonos casi imposible ya casi nada de vida solamente es pos ay, Dios se la van a llevar mancha en el pinche Vlad no, otra vez qué bonito si no le pega el primero le va a pegar el segundo le está empezando a hacer bastante allá nada Vanessa no imposible era casi imposible que se lo llevaran se lleva el octavo punto el Vlad mancha en el pinche Vlad está jugando bastante chido se aferra al punto se aferra al último punto aquí escoja sus monos el Sprinter, güey de hecho ya está escogiendo sus monos, güey ya está escogiendo sus monos se le costó al Sprinter la batalla sí, güey le costó bastante, güey eso se pone 9 a 8, señores 9 a 8 9 a 8 9 a 8 vamos, 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 vamos se alcanza a aventar bien sabroso Dios mío, güey manche parece que ese Choi a fuerza quiere meterle un doble alcanza a poner una muy buena defensa quiere agarrarlo desprevenido quiere agarrarlo como agarrarlo si le mete un doble puede ser que este puntito sí sea para el blanco y el especial de Choi te puede dar una ventaja terrible no Dios mío parece que ya se va buenísima el pinche Sprinter está jugando bien chido no le alcanza a salir se le acabó la barra justo antes de meterle el golpe ay, tiene bastante daño no alcanza a darle que le saque el especial uh, ya entregó su doble ya entregó su especial ay, lo entregó por esquivar parece, parece que ese Choi ya se nos fue señores ese Choi ya se va dice no, que es con las monas el Sprinter que ya escogió güey dice ojalá gane el Vlad porque Sprinter está confiando que gane que gane Vlad güey quien sabe quien sabe aquí no hay nada dice esa van esa entregó va a asesinar esa van esa van llegó bien matona se va para atrás imposible no alcanza a hacer absolutamente nada creo que hasta perfecto sí, a huevo perfecto otra vez le alcanza vaya en la divina basta no, me salió pensé que le iba a ser el infinito era la carta de triunfo ese infinito dios mío se va para atrás está empezando a medir bastante chido buena por Vanessa se mueve muy rápido bastante bastante contundente preciso ese modo le pega para atrás ese especial ya se había salido de la pantalla como le alcanza a dar el podercito bien excelente ahí lo tiene casi con la misma vida haciendo las pintas ya nada más como boxeadora no alcanza a llegar le falta desayunar un poco se van para atrás ambos están haciendo momentos de evasión para no caer en el error no Splinter no fue una superiñita no fue una superiñita quiso regresar el poder y se estampó de lleno si le hubiera alcanzado ay dios mío si se la llevó esta bata de cabrón Splinter es tu primo que ha de ser un primo lejano Ivancito fight 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 bien otra vez el último personaje el último personaje del Splinter ay de espaldas ahí lo tiene entregado ya casi no tiene vida yo no le salió le fue yo también que buena defensa manchen se recuperó de volada en joy dio una patadita y luego luego puso guardia dios mío wey fight fight viene el último personaje este es el match point match point para los Splinter señores match point se va a poner bastante intenso le llega por detrás vemos que tiene bastante oportunidad el skin no se lo lleva contra la esquina aguas tranquilo cálmate que buena patadita desde dos se estira demasiado ese mono se quiere indicar a ver si no ha abierto un especial a lo loco si ha abierto un especial mal dicho te va a salir carísimo no alcanza a ser el remolino del shoy dios mío ya le bajó un chingo de vida este mono con golpecitos normales te baja demasiado ahí está parece parece que va a ser todo para cualquiera de las oh ya lo tiene para hacerle el especial el azul no le pega vemos que ese clima está bastante lastimado así que buena 12 o 11 se empieza a acabar es 10 pinche blab se la llevo se la llevo el blab señores se la llevo no puede ser se la llevo contra todo pronóstico esto se pone se pone 9 a 9 a 9 match point 2 match point para ambos yo hablo así carnal así hablo yo no acelero nada brother le abraza me un match point para ambos se va a poner bien cabrón vaya 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 aquí le aprovechó bastante bien el blab con clean y aprovechó bien chingona exprimiendo todos los recursos splinter maestro de maestros contra blab maestro de maestros esta reta va a ser espectacular va a ser titádica y esa va para atrás esquivándole para que no le hagan bastante daño otra vez Vanessa moviéndose bastante chido bastante rápido no le pegue el primero le pegue el segundo ay le vaya no pasa nada vemos que otra vez haciendo movimientos de vacío a cada rato no quiere acercarse ay Dios musco cabida a menos que Athena le meta un doble ay viene la p*** de p*** y no le salió no le salió la virgen Dios mío dice no alberga que intenso Hernández pura adrenalina así wey 5 quien se va para atrás vemos que aquí no manche con 70% de daño nomás con un trombo bien en la Vanessa y eso su chama no importa que se para el printer tiene que echarle ganas no 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 pinche black wey como es posible que una persona que una persona que iba a perder no de 8 a 1 esté remontando de esta manera pinche black es lo que les digo cuando dicen John quítenselo y está muerto claro que no la gente puede remontar este es un ejemplo de eso el gran iba 8 a 1 y ya le remontó 9 a 9 dios mío dios mío no manche niño en último modo contra el segundo personaje viene el choice alcanza a meter ay 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 nuestra no los los prohibidos lleva muy poca vida dios mío pinche black no black me lo lleva black iba perdiendo 8 a 1 black iba perdiendo 8 a 1 y terminó ganando 19 dios que es esto que es esto increíble wey no puedo creerlo wey no puedo creerlo los pinches milagros existen Vlad eliminando a Splintercoff Del torneo Manche, se los juro, a los que van llegando Iba perdiendo 8 a 1 Iba perdiendo 8 a 1 El Vlad, güey, como es posible Que haya regresado así No, manchen, eh, no manches No, 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 increíble Mames, pinche Vlad y Splinter, güey Que reta, muchas gracias a nuestros amigos De Warreplay por haber patrocinado esta reta Muchas gracias a nuestros amigos De Warreplay por haber patrocinado Esta, este torneo, muchas, muchas, muchas Gracias, y muchas gracias a todos Ustedes amigos que estuvieron acá, nos vemos El día de mañana, en la nochecita A las 8 y cuarto, 8 y media Más o menos de la noche, el horario de las retas Del torneo ya cambió, de lunes A jueves, vamos a estar en la noche De 8 y media, bueno, 8 y cuarto, 8 y media Aproximadamente, lunes, martes, miércoles Y jueves, aquí en la nochecita El domingo va a ser el único día que vamos a estar A las 4 de la tarde, mientras dure el torneo Mientras, sigan la programación De que yo, perfect, denle like y compartida A los videos que se suben, de verdad Se hace mucho esfuerzo para subirlos Hasta pronto amiguitos, nos vemos Muchas, muchas, muchas gracias Bye, bye, bye